Allá veníamos a la gente de Cacanchén, a la gente de Izamala, a la gente de Tecantó, a la gente de Bocobá. Bienvenidos todos, de verdad, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Este es el momento en que reciben los abrazos. ¡Gracias! Mi gratitud a los reunidores de los ayuntamientos, a los expresidentes municipales y a ciudades de este distrito, gracias por su presencia. A mi madre, mamá, gracias por tu enseñanza, por tu ejemplo, pero sobre todo por enseñarle el valor de lo que es el compromiso de la palabra. A mis hermanos, quiero agradecerles por su comprensión, su cariño y la disposición siempre para apoyarme. A mis hijos, Pepe, Tito, Nina, Yale, gracias por todo tu amor, por su paciencia y por el respaldo que me dieron para llevar a cabo mis actividades, pero sobre todo por la comprensión de permitirme compartir con la comunidad el tiempo que les pertenece. Gracias a todos. Gracias a todos. un ideal, apoyar a quienes menos tienen. Perpetuo ha sido diputado por este distrito, tú conoces bien lo que es ese trabajo, así que te agradezco tu solidaridad, tu cariño y sobre todo tu orientación por haber, que me permite básicamente fortalecer mi vocación de servicio. La voz para ti. Gracias.